Para la capital turística de Santander en San Gil con Eucaristía, Serenata y la presentación de la Reina se dio inicio a las ferias y fiestas de esta capital turística. La ampliación de esta información la tiene nuestro compañero Heriberto Mariscal a esta hora de la mañana en Buenos Días Región. Heriberto, buenos días. Así es compañeros y televidentes, muy buenos días. Los saludo desde el municipio de San Gil, capital turística de Santander y que por estos días se encuentra de ferias y fiestas. En su versión número 41, que dio inicio el pasado jueves en la noche, con una Eucaristía y Serenata del municipio de San Gil. Las actividades continuarán hoy viernes con la Gran Cabalgata, donde aproximadamente 500 ejemplares saldrán por las diferentes calles del municipio de San Gil. La Secretaría de Agricultura tiene a cargo tres labores muy importantes y tres actividades muy importantes en estas ferias y fiestas. La primera es la que tiene que ver el día viernes a partir de las 2 de la tarde con nuestra Gran Cabalgata. Esta Gran Cabalgata va a dar apertura a lo que son los eventos pecuarios que tienen en el marco de las ferias. Igualmente otras actividades en el marco de la versión número 41 de las ferias y fiestas del municipio de San Gil se tiene programada la exposición Equina Grado B, además de las verbenas populares. Vamos a tener la presentación internacional desde Puerto Rico de Maelo Ruiz, un artista internacional que todos lo conocemos, el Grupo Cabras, Melciades y Jerónimo Cantillo, Los Corraleros, Joan Sebastián y muchos artistas de talla nacional e internacional. La vamos a tener en estas ferias. Está la logística totalmente garantizada, el montaje, un montaje digno de la capital turística. Hemos hecho unas alianzas con unas empresas de montaje, entonces con esto garantizamos que las ferias de San Gil van a ser dignas de la capital turística de Santander. El mandatario de los angileños hace la invitación para que santandereanos y personas de todo el país se acerquen este fin de semana al municipio de San Gil y disfruten de las diferentes actividades que se tienen programadas en la versión número 41 de las ferias y fiestas de la capital turística de Santander. Esta es toda la información por el momento desde la provincia de Guanentá. Continúen compañeros con más noticias desde Estudios.